Mi nombre es Leticia Vergara Rocha, soy auxiliar de campañas en la Unidad Móvil del Registro Civil. Ya tengo 27 años de servicio aquí en la Dirección General del Registro Civil. Bueno, la Unidad Móvil es un servicio que se presta para las comunidades más alejadas del Estado. Muchas personas muy agradecidas. Lo que más recuerdo fue de una señora que se registró a los 103 años. Ya tenía su registro y la señora estaba muy contenta. Feliz la señora decía, es que yo ya tengo una identidad, ya puedo, ya formo parte de la sociedad en la que estoy viviendo. Hay personas que ya tienen muchos años juntas, ya tienen hijos incluso grandes, ellos ya dicen, no, pues yo soy testigo de mi mamá y de mi papá, para que se puedan estar unidos en legítimo matrimonio. A veces nos quedamos incluso a dormir allá, nos quedamos a pernoctar a veces dos días, así, no sé. Y según la distancia, pues nos dicen a las cuatro de la mañana, cinco y media, seis, vámonos. Y ya de regreso también, pues sí, también he empezado el trayecto. Pero pues sí, con mucha satisfacción de mi parte, a mí me gusta mucho, la verdad. Que se acerquen cuando vean la unidad móvil, es para servicio de ellas, para que tengan, por decir, una identidad o si no están registrados, Inclusive un acta de nacimiento, de función, de matrimonio, ese se les puede dar asesoría también para cierto tipo de, de, si tienen más o acta, si tienen algún problema de esa índole. Y si todos los trámites son gratuitos, no se les cobra nada.